Buenas noches a todos. Permitid que me presente. Soy vuestro templo parroquial. Soy vuestra iglesia, la parroquia de la Inmaculada Concepción de Herencia. Soy vuestra historia, sí, pero no como en los libros. Soy una historia de piedra, pero también una historia de vida, de todas vuestras vidas. Permitidme que hoy tenga forma de voz y de palabras. Hoy me han hecho protagonista de este momento, pero no estoy sola. Esta noche vengo de la mano de mi cómplice, el tiempo. Hoy vamos a compartir un viaje imaginario que nos permitirá conocer algunos hechos de la historia de nuestro pueblo y su vinculación amorosa con la advocación de la Inmaculada Concepción. Mis muros hoy se convierten de forma mágica, excepcional, en una gran pantalla donde veréis reflejada nuestra historia. La historia de un milagro de amor obrado en el tiempo. Una historia de amor y devoción de casi 800 años en los que yo, el tiempo, he sido un testigo esencial del cariño entre este pueblo y María, el amor de una madre y sus hijos. Pero todo amor y toda historia tiene su principio. Por eso vamos a retroceder juntos a hace casi dos mil años, a la visión del apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta visión de San Juan es el germen, el origen del milagro de vuestro amor por María, el milagro de vuestra fe reflejada en la advocación de la Inmaculada y en sus imágenes. Un milagroso amor tan recíproco que prendió ya en nuestros padres, los antiguos pobladores de herencia, hace más de ocho siglos. La pasión de herencia por la Inmaculada es inmemorial, muy anterior incluso a que yo estuviese aquí plantada en el centro de este hermoso pueblo, antes de que vuestros antepasados me construyeran. En el siglo XIII, ese amor fue germinando cuando toda nuestra comarca se puebla bajo la protección de la Orden de San Juan. En el caso de herencia, el origen de la primera iglesia, muy anterior a mí, se remonta a la concordia entre el arzobispo de Toledo y el comendador mayor de la Orden de San Juan. Y aquella primera iglesia, la que me antecedió, se hizo bajo la advocación de Santa María concebida sin pecado y ya es recordada como una antigüaya en 1575. En esa fecha, la iglesia vieja se había convertido en la ermita de la concepción, mientras que otra, aquí en el solar donde yo me levanto, estaba en pie con la misma advocación. He de recordaros que en ese siglo XVI existía en herencia un hospital de pobres con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción y que existiría hasta 1862. Ya en las relaciones de Felipe II, en el caso de herencia se manifiesta que las fiestas votivas que tiene esta villa en la concepción de Nuestra Señora y es voto del pueblo, como agradecimiento de los favores recibidos a sus habitantes. La relación entre el desarrollo de la localidad y la advocación mariana de la concepción de la Virgen queda patente. Y así, en 1665 hay referencias de una talla dorada de la Virgen de la Inmaculada que procesionaba en andas por las calles de herencia. Ya, en 1670, yo, vuestra parroquia, empiezo a tomar forma. Se procede a realizarme unas grandes mejoras y empiezo a crecer y crecer. Y los herencianos, empezasteis a llamarme la Iglesia Nueva. Y mi interior se llena de muchas aportaciones artísticas que aún hoy podemos admirar y mi esplendor va en aumento gracias al amor de los herencianos que nos precedieron. En el siglo XVIII, en herencia, ya existía una hermandad de Nuestra Señora de la Concepción y el rey Carlos III confirmó el nombramiento como patrona de las Españas a la Virgen de la Inmaculada. Pero vamos avanzando en el tiempo, y cómo no voy a recordar cuando hace 200 años llegaba con nosotros el magnífico lienzo de la Inmaculada Concepción de Zacarías González Velázquez. Y por entonces, la Virgen de la Inmaculada es nominada titular de la Villa de Herencia por el gran prior de la Orden de San Juan. A mediados del siglo XIX, aparezco en todos los documentos como iglesia parroquial y conservo una de las joyas que atesoro, el magnífico archivo parroquial, donde guardo el recuerdo de todos los habitantes que durante siglos habéis forjado la historia de este gran pueblo que es herencial. Estamos ya en el siglo XX. En torno a 1940, llega desde Valencia una nueva y preciosa talla de la Virgen Inmaculada, promoviendo una hermandad local dedicada al culto de la Inmaculada y el Corpus Christi. Distintas corporaciones municipales rememoraron el voto asuncionista de la Santísima Virgen María, proclamado por el Papa Pío XII. Y en 1954, fui testigo de cómo se consagró el pueblo de Herencia al Inmaculado Corazón de María, con motivo del centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Aún recuerdo cuando el Papa Juan XXIII declaró a la Inmaculada Concepción patrona de Herencia. Sí, yo también recuerdo que fue el 2 de enero de 1960. Son muchos hitos históricos de los que hemos sido testigos. El 8 de diciembre del 2009 daba comienzo un año mariano, una efeméride para celebrar el 50 aniversario del patronazgo de la Inmaculada Concepción. Por supuesto que en los recuerdos más recientes tenemos el del 2 de enero del 2010, cuando tuvo lugar una multitudinaria procesión rememorando el 50 aniversario de la declaración oficial del patronazgo de Herencia a la Inmaculada Concepción. Y unos años después, el 26 de octubre del 2014, tuvo lugar una magna procesión dentro de los eventos del año jubilar, con motivo del tercer aniversario de la construcción del actual Templo Parroquial. Y a lo largo de estos siglos, he recibido la presencia de todas las advocaciones marianas que han tenido y tienen su lugar en la fe del pueblo de Herencia. De mis primeros recuerdos, tengo a Nuestra Señora del Rosario, de la que existía una imagen en mi interior a cargo de la cofradía de la Veracruz. En la primera mitad del siglo XVII, recuerdo cómo surgieron en herencia las advocaciones marianas referidas a los misterios de la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción, popularmente conocida como la Labradora, y la Virgen de la Encarnación, entonces conocida como del Socorro. De 1656, tuve constancia de la venida de los mercedarios descalzos a herencia, y supe del amor de nuestro pueblo a la Virgen de la Merced. Como no, delitarme con el cariño de los silencianos a las advocaciones de María, como espejos desdoblados de una sola madre, por mil nombres distintos que le deis, Labradora, Hermosona, Amargura, Dolores, Soledad, Encarnación, Carmen, de la Cabeza. Mañana volveremos a ser testigos, junto con todos vosotros, de un nuevo hito histórico, aquí, en herencia, afianzando la relación secular entre la fe del pueblo y la Inmaculada Concepción de María. Mañana, 7 de mayo de 2022, procederemos a la coronación pontificia de la imagen de la Inmaculada, de la Parroquia de Herencia, por decreto del Papa Francisco I. Por eso, ha sido un honor compartir con vosotros este viaje conjunto por la historia y la memoria de herencia, y su relación con el cariño y el amor a la Virgen de la Inmaculada. Compartimos, a través de ella, una misma riqueza, nuestra memoria, nuestra empatía, nuestra tradición, nuestra convivencia. No hay oro más puro ni corona más hermosa para ella. Y por mucho que arrecie, y por muy convulsos que sean los tiempos, no habrá apocalipsis, ni dragones que eclipsen la luz en nuestras vidas de esa mujer, de esa niña vestida de sol, con la luna a sus pies y coronada de estrellas. María, Miriam de Nazaret, por siempre Inmaculada. Gracias.